Buenas tardes, un llamado a la oposición en medio de estas críticas que han hecho los partidos de la Alianza por la ausencia, digamos, de un nombramiento en el caso del Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Ya va más de una semana desde la renuncia de Jorge Insunza. El gobierno se está tomando su tiempo para poder hacer ese nombramiento. También hay otros cargos vacantes dentro de la administración pública, de los altos cargos que la Presidenta Bachelet en algunos casos tiene que nombrar. Y bueno, a eso se refiere la Alianza cuando habla de este ambiente de desgobierno. A eso también se refirió el vocero. Hace algunos minutos aquí en La Moneda revisamos lo que le dijo a la Alianza. Un conjunto de modificaciones que, reitero, debiesen cambiar radicalmente la forma en que se hace política en Chile. Y debiesen permitir que los ciudadanos vean a la política de manera transparente y proba. Esa es la tarea que tenemos. Nosotros hemos invitado a eso a los partidos de la nueva mayoría y estamos trabajando con ello. Pero hacemos extensiva esta invitación a la oposición. A salir de la guerrilla de todos los días. A salir del tu me da una y yo te doy otra. A dedicarnos a hacer lo que los ciudadanos nos están pidiendo. Transformaciones de fondo y radicales a la forma en que se hace política en Chile porque esta ya no da más. Porque, como lo dijo la Presidenta, porque pagamos caro el error de no habernos hecho cargo de estas transformaciones en su momento. Y en ese sentido, el gobierno ha dicho que se va a tomar su tiempo para el nombramiento del reemplazante de Jorge Insunza en Las Express. Claro, no se quieren cometer los errores que se cometieron en ese nombramiento. Aunque el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, dijo que la infabilidad no existe. Por más que se quiera bajar el margen de error, puede que igual exista algo por ahí. Revisamos lo que dijo Marcelo Díaz. Un gobierno siempre quiere tomar sus decisiones con el menor margen de error posible. Creo que no hay ninguna actividad humana en la que uno puede asegurar perfección, infalibilidad. Pero, por cierto, estamos tomando y vamos a tomar en cada uno de los casos todas las medidas que nos permitan precisamente ser muy rigurosos y no cometer errores. Garantía de que no nos vamos a equivocar. Como seres humanos no la podemos dar. Pero, obviamente, es un tema del que nos ocupamos y nos preocupamos. Ahí estaba entonces el vocero Marcelo Díaz. Habló hace algunos minutos aquí en el Palacio de la Moneda respondiendo este y también otros temas de la contingencia nacional.